La cuarentena le ha caído bastante bien. Azul. Azul. Amarillo. Azul. 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 Amarillo. Amarillo. Azul. 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 Amarillo. Rojo como los conejos. Ya te voy a ganar Ya te voy a ganar Te voy a ganar Ahí va el barón Lo va a matar por cero ¡Déjame ganar conmón! Hoy me toca cazar la rocita Oye, si frenas es pausa Sigue caminando, locochón Te pongo a cantar Órale, sigue caminando para que le ponga yo ¡Una agua! ¡Voy a apagar! ¡Sígale! ¡Eso! ¡Sígale! A ver, corre tantito sin agarrarte Corre sin agarrarte Más El sal Y desolando Sigue caminando para que le ponga yo ¡Gracias!